Juan Díaz Entrenador Oscar Martínez Defiende al Stud Los Cholitos Número 2 Flashpoint Soy yo, ok? Emanuel Castillo Entrenador Mario Morales Defiende al Stud Mauri Maxi Número 3 Café Ganador Con la monta de Álvaro Brum Entrenador Gustavo Blengio Defiende al Stud Donizanti Cuatro Guaraní Maximiliano Asís Entrenador Mario Pombo Defiende al Stud Jumelu Número 5 Strategic Fox Con la monta de la choqueta Lorena Fígalo Entrenador William Matos Defiende al Stud Maluga Número 6 Turi Giuliano Su jockey Matías Maguna Entrenador Miguel Barbosa Defiende al Stud Beatriz Cierra la nómina de participantes Con el número 7 en el mandil Clodoaldo Su jockey Sebastián Chiruso Entrenador Gustavo Blengio Defiende al Stud Siaco Estancia 1300 metros Entró el número 1 Rocco Esuqueiro 3 Café Ganador 4 Guaraní 2 Flashpoint 5 Strategic Fox Saiz Turi Giuliano Y el número 7 Clodoaldo Largaron Última ubicación para el Tris Café Ganador Salen juntos Trata de hacer la delantera El número 5 Strategic Fox A estirar Medio cuerpo De ventaja Lo sigue por fuera El número 6 Turi Giuliano Cuerpo y cuarto Adentro el 4 Guaraní Cuerpo y medio Por fuera El número 7 Clodoaldo Cuerpo y medio Adentro el 2 Flashpoint A 3 cuerpos Viene corriendo Café Ganador A 2 cuerpos Cierra marcha El número 1 Rocco Esuqueiro Los últimos 800 metros Por dentro Strategic Fox Mantiene 3 cuartos De cuerpo Lo sigue Turi Giuliano A medio cuerpo Arrima el número 4 Guaraní A 2 cuerpos Por fuera Clodoaldo 2 cuerpos Y cuarto Adentro corre Flashpoint Cuerpo y cuarto Por fuera Café Ganador Cierra marcha Rocco Esuqueiro Comienzan a volcar El codo Desde la segunda Carrera Aprendices Escuela de Jockeys Ya están en la recta Final 480 Para el disco Strategic Fox Adentro Medio cuerpo De ventaja Lo sigue Turi Giuliano Tercero por dentro Corre Guaraní Cuarto abierto Viene corriendo El 7 Clodoaldo Quinta ubicación Para el número 3 Café Ganador En los últimos 250 El puntero Es el 5 Strategic Fox Estira 4 cuerpos De ventaja Lo sigue por dentro Turi Giuliano Tercero abierto Clodoaldo Los últimos 50 metros Corre fácil El puntero El 5 Strategic Fox Con la monta De Lorena Figa Lo gana la segunda Carrera Aprendices Y cruzaron el disco El 4 Es la misma Arrítica Des ripos De ventaja El 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.